Desde Rusia con amor, señoritas. Inteligente, divertida, atractiva. Soy John. Nadia. Esto es raro, ¿verdad? Sí. ¿Entiendes lo que digo? Sí. ¿Eres una jirafa? Sí. No, señor. Ella no es lo que él esperaba. Aunque es todo lo que había deseado. Pero antes de compartir el futuro... Hoy, cumpleaños. ¡Felicidades! Cumpleaños, feliz. Tienen que sobrevivir a su pasado. Necesito saber quiénes sois. Nadia tiene secreto que contarte. Voy a tener que pediros que os vayáis. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Dinero! Por Dios. ¿Hasta dónde llegará para salvarla? No me llamo Nadia. Solo depende de cuánto confíe en ella. Necesito tu ayuda. No te conozco. Yo tampoco conozco a ti. Oscura Seducción.